Bueno, pues decía que primero que muchas gracias por la explicación y que le sigo de vez en cuando, yo me lo paso bien y aprendo con usted y me ayuda en la educación de mi hijo. Le voy a hacer una pregunta muy concreta. Yo tengo un hijo estudiando aquí primero de marketing, ni es buen estudiante ni es malo. Cuando se pone me recuerda a un jugador del Madrid, este Guti, que decían que si se hubiese entrenado con más entusiasmo podía haber llegado a ser una primera figura. Claro, pero siempre lo hacen muy dosificado. Entonces ahora, pues digamos, tiene como un aviso, como dan a los toreros cuando tardan mucho en matar. Dice, hombre, que tienes que aprobar para seguir en la universidad. Tienes que aprobar tres ahora. Y claro, hace un mes me decía, pero papá, si falta un mes. Y claro, para un chaval joven yo entiendo que eso es una eternidad. Es una eternidad. Para los padres no. Y yo que le veo con esa parsimonia que él se pone, pues sí, hago algo de lo que aquí ha salido. Decir, hoy que bien, hoy has estudiado dos horas y cuarto. En fin, 20 minutos más que ayer, yo espero que esto va a ir mejor. Pero claro, uno ve que pasa el tiempo y no siempre se tiene, digamos, el tacto de saber decir lo que corresponde. Y alguna vez pues también me desespero, ¿por qué no decirlo? Concretando la pregunta, es decir, ¿en qué me puede ayudar usted en esto para tener una actitud más positiva con él y que de alguna forma él recoja el guante? Porque si no, no hacemos nada. Bien, pues muchas gracias. La pregunta es concretísima y está muy bien y mucho seguro que nos hemos visto en una situación semejante. La primera cuestión es cuál es su mirada ante su hijo. Si espera que sea un primera espada del marketing, que puede llegar a serlo perfectamente, no toda la gente que tiene ahora más éxito en el marketing, ni siquiera alumnos de marketing, o si lo fueron, no eran de los mejores. O sea, puede haber una... Perfectamente puede ocurrir que una persona tenga un perfil muy mediocre en bachillerato y la carrera y después cuando por fin encuentra, se encuentra en el mundo profesional y ahí ve que sí hace y le sirve, ahí despegan. Es muy frecuente esto, muy frecuente. Con lo cual no está nada perdido. La cosa es que vaya caminando hasta que él... La cuestión es que él descubra hasta que dé con alguna clave que le interese. Cuando le interese alguna clave, despegará. Puede pasar tiempo. Habitualmente suele ocurrir, por ejemplo, en las prácticas. Cuando ha hecho unas prácticas en una empresa y ha visto que ahí, oye, que sí le sirve, que ha logrado tal, eso les impacta, ¿no? Entonces, primero paciencia. Esto va a fuego lento y saber que muy buen expediente no me asegura nada perfecto después y un expediente normalito no está en contra de que después sea un muy brillante profesional. Esto es en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Porque las personas despegamos a diversas edades cuando hay algo que nos apasiona. Cuando hay algo que nos apasiona. Y esto, a veces es muy difícil que la adolescencia uno o la posadolescencia descubra, se descubra muy apasionado por algo hasta que alguien o algo le hace despertar. Esto puede ocurrir a 19, 20, 22 años. Con toda tranquilidad. Segundo, usted lo ha hecho muy bien. Es decirle, o sea, primero, no está mal decir, oye, hijo, falta un mes, ¿cómo vas con las asignaturas? Falta un mes. Lo que no es bueno hacer y a los hijos les descompone es la reiteración. Hijos, faltan 29 días, ayer no te pusiste y hoy solo una hora y media. Hijo, 28 días, papá, ya me rayas, ya estoy hasta el gorro. No, 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 cuidado con el... Algo tengo que decir, hijo, ya está la comida. Entonces, no, fundamentalmente, es fundamental no repetirse. Se dice en una conversación, oye, hijo, ¿qué tal vas? Bien. Oye, ¿cuánto falta de curso? Pues un mes. ¿Y qué tal va el estudio? Bien, bien, bien. Y después, hablen de otras cosas que también le interesa a él. ¿Qué le gusta a su hijo? Otra cosa que le guste. ¿El marketing? Sí. Ah, bien, bien, bien. Bien. Sí. De no estudiar, aguantamos, aguantamos y lo que decimos, bueno, que se le pase y vamos ganando tiempo. No, no, y explicarle, y explicarle que habitualmente las expectativas económicas, esto es una constatación, vamos a ver, siempre que queremos promover una acción en alguien, es muy bueno contarle qué de bueno le va a ocurrir en cuanto lo logre. O sea, si logras esto vas a poder hacer esto. Las expectativas económicas en España con carrera y sin carrera son muy distintas. Puede ocurrir que alguien sin carrera, porque es un comercial muy hábil, sí, tendrá un sueldecito bastante potente. Hombre, si se mete, algunos se meten en política y terminan comprándose unos chalets espectaculares, pero eso es otra historia distinta, ¿no? Pero así, los que, bueno, dice chalets, dice otras cosas, ¿no? O sea, no estoy pensando ahora en nadie. Mentira. No, bien, bien, no, no, pero a ver, que conste que si es cierto, no está bien la referencia que he hecho a este político, porque sí tiene una cierta altura universitaria, pero hay otros, y yo les hablo de mi tierra de Galicia, muchísimos políticos sin formación ninguna, que hoy, o sea, que tienen auténticos capitales y han salido todos de una política malentendida, ¿no? De todos los partidos. Entonces, claro, uno ante el día, mis amigos ya tienen sus mil euritos y todo gasto. Dice mi hijo, pero si esperas un poquito más, tus expectativas van a ser mucho más altas, y tu realidad es mucho más alta. Entonces, contarles lo que viene después, y yo estoy seguro que tú eres capaz, ¿no? Después, tus capacidades son superiores, o sea, date la oportunidad de crecer más. Entonces, eso en cuanto tiempo, ¿no? Y después, no repetir, y fundamental, o sea, no repetirle las expectativas, ya las conoce, dejarle alguna vez, alguna vez dejarle fracasar, y cuando fracase, pues he suponido las tres. Dice, hijo, ¿y qué ha pasado? Porque si, pues, ya te lo dije yo, te lo dije el día 30, el 29, el 28, y al final, aquí lo tienes, suspensas. Si es que no vas a hacer nada bueno. Conclusión, ¿qué hace su hijo el día siguiente? Dejó la carrera, me voy a trabajar, que ahí por lo menos hago algo bueno. Valor, hijo, yo te he visto algunos días estudiar, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque yo te he visto con ganas. Ya, pues, no sé, si me hubiese faltado unos días, oye, ¿qué puedes hacer para la próxima ocasión? A ver, vamos a... Cuando venga el fracaso, ver en qué se puede mejorar, pero siempre en clave positiva. Si yo me echo encima de él, y ves, es que como sigas así, no basa, esas son las frases negativas que algunos de nosotros seguimos teniendo 30 años después. Ya me dijo mi padre, yo no iba a ser capaz de nada. Pero si mi padre me decía, hijo, yo estoy convencido de que tú vas a ser un gran profesional del marketing, tienes inteligencia, tienes habilidad, y tienes cualidades buenísimas. Yo te conozco de toda la vida, como si fuese mi hijo. Si eso se lo dices a tu hijo, pero con sinceridad, tarde o temprano va a vivir de esa buena imagen que tiene en ti. Si tú le emites, es que no arrancas, eres bastante vago, es que no... No, llegar a su momento, contar con personas que confíen en nosotros, eso nos da alas antes o después, hasta que él descubra que vale por sí mismo. Entonces, no repetir, valorar cada paso positivo que dé, sin exagerar. Hijo, muy bien, estoy a una hora, vamos, te invito a Didi Lamparis. Hombre, no, tal. Pero decírselo, la mejor es la alabanza, y después mostrarle mis expectativas, no sobre su éxito, sino sus cualidades. Yo creo que tú vas a desarrollarte más en esto. Le puedo decir, puedes intentar, esa puedes aprovechar para trabajar en verano. Bien. Sí. Si no aprueba 3. Sí. Pues... Claro. Sí, 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 sí. Pero la cuestión es, si yo le agobio a su vez a mi hijo, diciéndole, pero que te van a echar, que te van a echar. No, no, hijo, oye, ¿qué tal la universidad? Muy bien, y los amigos, ¿estás a gusto allí? Sí, sí, sí. Pues qué bueno que seas allí, ¿no? Entonces, hablarle de lo positivo que tiene estar en la universidad. Él, eso le motivará más que decirle, oye, pues fíjate, si el año que viene, o sea, cuando sigues el año que viene, fíjate, porque ya en segundo, qué suerte, que ya mitad de carrera, esto es un, sé que es un esfuerzo para ti, hijo, pero yo sabía que lo conseguirías, has aprobado ya el bachillerato, ha sido un... Hablarle de los logros. Si le hablo en términos de, que yo a lo mejor como padre estoy temblando por dentro, madre mía, que lo echan porque no ha dado el mínimo, y tal. Bien, aún así, si así ocurriera, es de los fracasos, se aprende. Entonces, no angustiarnos porque mi hijo pueda fracasar, que es lo que más nos angustia. Y si fracasa, miren, de los fracasos aprenden. De, si su hijo un día se pasa bebiendo alcohol, ¡qué horror! ¿Cómo un hijo va a ver? Mira, va a aprender lo que es el mal, lo mal que se pasa con un exceso de alcohol. Y después, cuando venga a casa, hablaremos con él al día siguiente. Hijo que, no le he hecho la bronca ese día, al día siguiente, ¿cómo te sientes, hijo? Fatal, hija, es que el alcohol, hijo, es un desastre. Tú ya lo estás probando. Que saque las conclusiones, pero no amenazarle previamente, mira que, como salgas y me vengas mal, no vuelves a salir, a ver qué haces. Joder, sale encogido el niño, ¿no? Entonces, no tener miedo al fracaso. Aparte, señores y señoras, ¿cómo hemos aprendido nosotros en la vida? Hemos ido de éxito en éxito en todo. Algunos se han casado con la primera novia que tuvieron, o el primer novio. Otros tuvimos que pegarnos el batacazo con varias pseudonovias. Algunos ya encontraron el trabajo de su vida la primera. Otros hemos cambiado bastantes veces. Algunos han... Nunca han suspendido... Algunos que incluso hemos tenido buen expediente, hemos suspendido mucho, en algún momento de nuestra vida. Crecemos por los fracasos. Entonces, no tengamos miedo al fracaso de los hijos. Y hablarles en términos positivos, de lo que esperamos de positivos, no de lo que esperamos de él. Tú ya, vamos, tú me vienes con el grado en marketing como que me llamo pancacio, porque vamos, no, 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 no lo que espero que haga. Y si no, si no, hijo, confío en ti. Tienes unas actitudes fenomenales. Fíjate que bien te fue en bachillerato, en matemáticas y tal. Qué bonito, o sea, un buen... Además, te va esto y tal. Y con los amigos, ¿qué tal? Entonces, que te hable de lo bueno. Siempre en positivo. No transmitirle nuestras angustias. ¿Y qué será de él? ¿No les ha pasado nunca a un hijo suyo que llegue tarde a casa y la angustia que tienen? Si llega tarde, ya está perdido. ¿Qué habrá hecho? ¿Dónde se ha metido? No, que se ha retrasado. Pero la imaginación se nos dispara. Y si no aprueba aquí, ¿qué va a ser de él? Bueno, sal de la delante. Sal de la delante. Sí. Buenas tardes. Bueno, quería agradecerle primero el mini concierto que nos ha dado, que ha sido estupendo. Y hay una cosa que me ha parecido muy interesante, que es el para qué al que se ha referido. Pero el problema está en que si no encuentras ese para qué, ¿qué pasa? Sí, esa es la pregunta. No encontrar el para qué en la vida significa que o bien termino con una depresión de caballo o bien lo sustituyo por falsos para qué. Es, me llenaré de currículum, de dinero, de viajes o de ligues o de lo que sea. Entonces, es fundamental acompañar a nuestros hijos sin prisa, pero sin pausa, en que descubran el para qué de su vida, de su vida. Hay falsos para qué. El éxito es un falso para qué, porque ¿qué es el éxito? El éxito es trabajar, terminar la carrera y trabajar y ganar 2.000 euros al mes. ¿Y por qué no 3.000? Para uno de 5.000, que gana 5.000 al mes, uno de 2.000 es un fracasado, un loser. ¿Y qué es el éxito? Tener mucho trabajo, el sacerdote que se acaba de marchar, tiene trabajo a las puertas, pero no gana mucho. Otros, ganan mucho y trabajan poco. Ese es el éxito. Bueno, cuidado con los falsos, con los falsos expectativas. Y después, el para qué en la vida es ¿qué hago yo con mi vida? O sea, ¿qué de bueno voy a dejar en este mundo? A través de lo que tengo, ¿no? Entonces, cuando su hijo dice a mí lo que me encantaría es poder explicar a los demás o poder cuidar a otros o poder investigar o poder, o sea, que vaya descubriendo él con qué tipo de acciones siente que va a desarrollar más su persona, su creatividad, su ser pleno. No hablamos del tener pleno, sino del ser pleno. Y el ser pleno tiene que ver con actividades en las que yo me pongo en juego de modo excelente. Entonces, una persona puede, dice, mira, para mí, para mí lo maravilloso sería crear riqueza en España y para eso lo hago a través del marketing. Una persona que crea riqueza y a través del marketing es capaz de productos españoles colocarlos en China y se ha hecho un bien en España. Está beneficiando a la colectividad a través del marketing. Otros lo hacen como monjes cistercienses trazando por todos. Otros creando un partido alternativo. Otros, entonces, el qué hacer al final tampoco es lo más importante, es el para qué lo hacemos. Cuando en coaching se va a una empresa lo primero que se pregunta es, ¿qué hacen ustedes? ¿A qué hacemos programadores Intel para meterlos en Intel Insight? Lo metemos aquí, muy bien. ¿Cómo lo hacen? Lo hacemos en una cadena de producción y lo metemos. ¿Para qué lo hacen? Ahí está la clave. Unos dicen, para forrarnos. Otros, para tener un trabajo. Otros, pues para tener ordenadores. Otros, para hacer más feliz la vida de los demás o más fácil. Ese es el que tiene un para qué claro, ese es el que crece. Y en las empresas, en las grandes empresas, eso es la clave. El para qué. Entonces, el ir trabajando con mi hijo, el para qué de tu vida. ¿A ti qué te ilusiona? Porque no es igual estudiar marketing para tener la carrera de marketing que estudiar marketing porque me encantaría un proyecto de promoción de productos lácteos en Japón o de vino español. Es algo concreto. Entonces, el descubrir un para qué y me encantaría crear tal o me encantaría cuidar a otros o me encantaría, eso puede ser como médico, como psicólogo, como misionero o... Entonces, el para qué es la clave. Lo bonito no es tocar la guitarra o ser especialista en grabaciones, es el para qué. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿El para qué? ¿En qué lo voy a emplear? ¿Mi vida en qué se va a emplear? Esto despeja las apatías progresivamente. Por eso es muy bueno preguntar qué es lo que más te ilusionaría hacer. ¿A ti qué te ilusionaría decir? Me encantaría decir perfecto. Pues esto, sí. ¿En qué medida como hijo se puede educar, por así decirlo, a los padres en B y Fullness sabiendo que es una población con más resistencias y que quizás no viene bien que con la edad que tengan la caja de Pandora? ¿Sabes lo que te quiero decir? Totalmente. Porque tengo hijos de tu edad. ¿Qué edad tienes? Perdón. Yo 25. Pues tengo una hija de tu edad. No tiene novio, luego hablamos. Bien. Porque me ha caído muy bien. Vamos a ver. Gracias. Mi hija que estudió aquí. Bueno, pues resulta que no solo es pertinente, es absolutamente necesario que los hijos nos enseñéis a los padres lo que necesitáis. ¿Cómo lo podéis hacer? Hay dos maneras buenas y una mala. La mala es callar, aguantar, tragar. Mi padre es así, mi madre es así, ya no van a cambiar. Es cierto que los que tenemos cincuenta y tantos años, cuarenta y muchos, cincuenta y tantos, como en mi caso, tenemos más resistencia al cambio. Pero todos cambiamos cuando hay una crisis. cuando mi hijo ya está metido en droga hasta arriba, no el mío, sino uno, de cualquiera. Ahí los padres se replantean qué hemos hecho, qué hay que hacer, cómo puedo modificar esto. Hay momentos de crisis en los que uno cambia la forma de pensar, de hacer, porque los hijos nos tenéis que enseñar a los padres de dos maneras. Uno, a veces a través de la crisis de llevarnos a los padres contra las cuerdas, eso nos viene muy bien. Estamos tan acomodaditos y de repente, papá, que me... Bueno, hijo, entonces mañana... No, no, mañana he quedado con unos amigos, pero ¿no vienes a comer con la abuelita? No, no, mañana no. Pero siempre hemos sido... Pues mañana no voy a ir, papá. Pero ¿cómo que no? No, papá, yo tengo también mis amigos, tengo que cuidarlos. Pero bueno, ¿qué es lo primero? ¿La abuela o los amigos? Papá, para mí en mi momento biográfico, los amigos. La abuela la quiero mucho y la voy a ver muchas veces, pero en este momento quien dice eso, dice otras cosas. Enseñar que es muy... Entonces, uno por vía de crisis y otro por vía de palabra. Papá, ¿por qué nunca me abrazas? Papá, ¿por qué nunca me... Estás conmigo un rato? Papá, o sea, mamá, oye, mira, yo ya me sé hacer la cama y ya me sé matricular, no hace falta que me vengas tú a meterte a ver mis asignaturas de este año. Necesitamos eso. O sea, que el que los hijos tengáis un punto o un punto cinco de rebeldía y de osadía nos viene muy bien. Muchos padres no entran en crisis, no cambian, porque los hijos son dóciles, mansos y así, mal para los hijos, mal para los padres. Nos viene muy bien. Y nos diga las cosas con salero o con dureza. Porque eso es lo que nos despierta. Así que tenéis un papel. Aparte que es que en la vida los padres educamos a los hijos y los hijos nos educan a los padres. Es biunívoco. Es más, el principal experto en ti eres tú. Eres tú que decía tu padre que necesitas tú. Papá, yo es que sí, necesito la carrera, pero también necesito mi tiempo con mi novia. Pero bien, pero ahora estás a final de curso. Sí, pero el besito ese que me da mi novia o tú nunca te dieron besos. Sí, qué cosas tienes, hijo. A ver. Y si tu padre no es tan simpático que le puede decir eso, pues contra las cuerdas. Nos viene muy bien. ¿Yo por qué me dediqué a estudiar estas cosas? Porque mi hija, la que te quiero presentar, si es que no tienes novia, que a lo mejor la tienes. Sí. No, bueno. Pues me llevó contra las cuerdas. Un día me dijo mi hija, me voy de casa. ¿Cómo? Y se fue de casa, de la casa de una tía. Pero bueno, entonces ahí dices, la primera red de los padres, esta niña ya tiene que cambiar, fíjate cómo está. Y yo, oye, a lo mejor también tengo que cambiar yo algo. Cuando uno se enfría, dices, pues sí, entonces te das cuenta de eso, ¿no? O sea, que es muy bueno, es muy bueno, un hijo rebelde es una cosa buena para los padres. Sí, sí, sí. Si no eres revolucionario a los 25, ¿para cuándo lo dejas? Es el momento de romper moldes y de... Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. A usted. Para mí está siendo una verdadera revolución los seis puntos que ha dicho porque, bueno, yo me eduqué en una casa que si sacabas uno y medio, te preguntaban en qué fallaste. Entonces, lo que está diciendo, ¿dónde se mete la exigencia? Porque yo es donde he crecido. Sí. Vamos a ver. La exigencia que tiene que haber, porque el cariño son tres cosas. El cariño a los hijos es, por un lado, mostrar el cariño, pero también tener, mostrar normas y exigencias. Las cosas son estas. Hijo, hablar de las responsabilidades de cada uno. Exigencia tiene que haber y tiene que haber fuerte en función de la edad, pero la exigencia no está reñida con valorar fundamentalmente lo positivo. O sea, la exigencia viene en que en algún momento los padres tienen que decir a los hijos, oye, mira, puedes entrar a la universidad, tienes capacidad, vamos a la universidad, esto corre de mi cuenta y que espero y confío en que tengas las mejores calificaciones. O cuando viene con un 1.5 dijo, ¿qué ha pasado con esto? Tú puedes dar mucho más. Es necesario que hagas esto, pero que lo diga él. Entonces, la exigencia no puede ser autoritaria, tiene que ser personalizante. Exigencia, sí, sí, porque el que puede dar 10 no debe quedarse con un 5. Pero la exigencia es decir lo que espero y después alentarle y después bendecir lo bueno que ha hecho. No como dice, si tu hijo ha sacado todos 10 era su obligación. Hombre, sí, pero oye, hijo, qué contentos estamos, qué bien. O que se ha probado casi todas. Estamos contentos, hijo. Y el suspenso, bueno, pues ha pasado con el suspenso, a ver cómo puedes mejorarlo. Eso no es falta de exigencia, le estoy exigiendo más. O sea, lo que no voy a decir es, qué bien, hijo, todos suspenso, toma, fenomenal, no vamos a estar todos de... No, no, hijo. Pues, ¿cuándo soy exigente con mis hijos? Cuando no le evito las consecuencias negativas de lo que ellos han hecho mal. Las exigencias se traducen en esas dos cosas. Uno, le digo lo que esperamos de ellos porque pueden darlo y segundo, cuando no le evito las consecuencias negativas de lo que han hecho. Por ejemplo, iban a... iban a... íbamos a pagarle el carnet de conducir, a lo mejor ya lo tienen, hoy vamos a pagarle un viaje a no sé dónde. No, pero hijo, ha suspendido tres asignaturas y hay que volver a pagar la matrícula. El dinero va para eso, una cosa u otra. Entonces, no se han hecho la cama, no se la hago. Entonces, han perdido el móvil porque son unos descuidados y han perdido el móvil en cualquier lado. Hijo, pues, de momento, no vamos a... cómprame. No, no, hijo, la consecuencia es que te has quedado sin móvil. Ya veremos cuando llegue el momento. Entonces, ahí está la exigencia. Pero la exigencia no de modo autoritario, rastregando lo que ha hecho mal porque, claro, eres el primer Pérez que no saca todos los resalentes. Bueno, pero a lo mejor es el primer Pérez que por su simpatía logra llevar un partido político adelante y no sabemos. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Es buenísima porque, por lo que les he contado, parece que hay que ser muy blandito con los hijos. No, 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 Hay que ser muy firmes en cuanto hábitos de comportamiento, en cuanto metas. Dice Munier, quien no sueña con grandes catedrales no construirá ni siquiera una choza. Es decir que, y por eso es muy bueno preguntar a los hijos qué es lo que te ilusiona a ti, tú qué crees que podrías llegar a hacer. Eso también para los jóvenes, y después alentarles para que lo hagan y cuando se cansen decir, hijo, claro, perfecto, hay cansancio pero esto merece la pena. Adelante, ¿no? Y después, si ha habido un fracaso tremendo, ¿cuál es la consecuencia? Pues que si un verano estaba previsto salir, él no va a salir porque tiene, lógicamente, quedarse estudiando aquello, ¿no? Todo tiene consecuencias. Si uno en su trabajo deja de ir a trabajar durante 15 días sin avisar, a mí por lo menos se acabó, o sea, yo no vuelvo por allí. O sea, no me dice, bueno, te tapamos aquí. No, 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 no. Entonces, no evita las consecuencias. José Manuel, muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Y hasta la próxima. Gracias.